Por eso es que se les premia para que puedan participar en esta función y demuestren al público lo que son todos y cada uno de ellos. Yo les agradezco que estén aquí como medios, ¿verdad? Y que den a conocer el interés que tienen con el Sojo Acalco de seguir trabajando año con año mientras Dios nos preste la vida y haciendo elementos que amen la lucha libre, porque así como ven a estos compañeros, aman la lucha libre, la dignifican y son grandes luchadores. Entonces, compañeros, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, gracias por participar en esos 20 años de Coalición Coacalco, que Dios les siga dando a ustedes salud, la interés, el cariño, la lucha libre y sobre todo que sigan siendo los profesionales que han sido a usted ahorita. Gracias. Bueno, vamos a presentar a algunos de los compañeros que se encuentran aquí, que nos hicieron el grande favor y el honor de acompañarlos para que ustedes, los compañeros de prensa, puedan realizar sus preguntas ya que lo dijo el profesor, tenemos la presencia de algunos de ellos, es un gran cartel, vienen las amazonas del ring, Amapola, Princesa Sugei, Reina Isis, quien por cierto va a ir llegando de Japón, entre otras de las estrellas como lo es Irene, viene Último Guerrero, pero tenemos aquí, por ejemplo, la presencia y le agradezco el tiempo que nos dedico a Juana. Bueno, bueno, hola, ¿qué tal? Tardes, pues yo soy Juana La Loca, voy en un compromiso muy importante, ya que va a haber máscaras, cabelleras, y pues, cómo no recordar, en octubre de hace dos años, que aquí, desgraciadamente, perdí por segunda vez mi cabellera, y otra vez la vamos a exponer y a ver qué tal nos va. Buenas tardes, prensa, muchas gracias por asistir. Otra de las grandes estrellas independientes que nos dan honra, es ni más ni menos que mi gran amigo, el DEN. Muchísimas gracias, cada año, cada año, las atenciones que nos brinda Coliseo Coacalco y el Profesor Justico, pues no demeritamos. Vamos a ir arriba del RIN, pasión, alma y corazón, y es un gran compromiso, pero yo sé, yo sé bien que los que van a ganar son el público, porque arriba nosotros vamos a dar todo. Así es, bueno, aquí está Fuego Sagrado, pero aquí tenemos también al Genio Rojo, tenemos a Blackout, y queremos que ellos nos den una opinión, un comentario de lo que será el 15 de octubre, en el 20 aniversario de Coliseo Coacalco. Pues, yo quiero agradecer aquí al Profesor Justiciero la oportunidad que me está dando para subir en el aniversario y gracias, gracias por creer en mí y yo pondré mi granito de arena para salir adelante y seguir y seguir y dejar el nombre de mi padre en alto. Muchas gracias, Profesor, y no voy a defraudar al público. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Blackout, este es mi segundo aniversario, y por segundo aniversario consecutivo, debe ser un aniversario donde ha puesto algo para mí. El aniversario pasado yo perdí la máscara, pero este aniversario ha puesto la cabellera, y no voy a dejar que me rapen, porque no, la cabellera vale mucho más para mí. Muchas gracias, y ustedes van a ganar si vienen a ver el aniversario. También, perdón, tenemos a compañeros como Carasu, como Kaito, Rotterdam, eh... ¿Perdón? ¡Kimfile! Es que no va empezando, y no me he grabado el nombre de todos los compañeros, pero yo sí deseo que todos y cada uno de ellos nos den su opinión y que expresen su sentimiento de estar en el 20 aniversario de Coliseo Huacalco, si Dios nos presta la vida. Bueno, muy buenas tardes, yo soy Carasu. Para mí es un gran honor estar en el aniversario, porque afortunadamente ya había estado programado el año pasado, pero por problemas de salud no pude asistir. y yo espero llegar este año y dar lo mejor para que toda la gente salga, pues, contenta y que tenga un muy buen sabor de boca al estar aquí todos presentes. Gracias. Yo soy Kaito, pues, yo empecé el año pasado luchando, este sería mi segundo aniversario. Le doy muchas gracias al profesor por creer en mí y haberme programado, además de que me puso con, se podría decir, de los grandes de aquí de Huacalco, para demostrar lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer, y pues, muchas gracias profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rotterdam, es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. El próximo domingo 15 de octubre tenemos un gran compromiso, ya que disputaremos el trofeo Coliseo Huacalco 20 aniversario, y yo les puedo asegurar que voy a dar lo mejor de mí, para que este sea el primer trofeo que caiga en mi vitrina. Tengo a varios grandes compañeros, y voy a dar lo mejor de mí, espero que no falten, porque la verdad, no se van a arrepentir. Buenas tardes, yo soy Kim Fire, es mi primer aniversario que voy a participar, en Coliseo Huacalco, en la primera lucha, y voy a dar todo, con otros compañeros muy conocidos, y muchas gracias prensa. Le cambiamos de cable, y mucha gente está conmigo, y como ellos van a participar en el torneo cibernético, y le vamos a echar muchas ganas. Bueno, así es como tenemos aquí la presencia de los compañeros, va a haber debuts, no nada más el de King Fire, va a haber otros debuts de otros compañeros, que ya están altamente calificados de aquí, de la Escuela de Coliseo Huacalco. También tendremos lo que va a ser el encuentro de tres esquinas, entre Magnífico, Taga y Terno, y la presencia de grandes leyendas, como lo es Shuel Guerrero, entre otros. Es un cartel bastante completo, realmente es algo que no se lo puede perder, Super Crazy, también va a estar aquí con nosotros el loco de Tulancingo, es un cartel que de inicio a fin, tiene, tiene un gran potencial, realmente se ha hecho un gran esfuerzo por parte del profesor Marcos Contreras, para reunir esto para toda la afición, los invitamos a que asistan, le voy a pedir por favor a nuestra compañera Guapa de Can, que le pase el micrófono a cualquiera de ustedes, compañeros de prensa, que tenga una pregunta para alguno de los compañeros luchadores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Sensor Radio, soy de Sensor Radio, y tengo una pregunta para el justiciero, este 20 aniversario, ¿qué es lo que espera con su gente, ahora sí que son los luchadores, ¿qué es lo que espera en una buena lucha? ¿La gente cómo cree que reacciona en este 20 aniversario, como en todos los demás, o va a ser muy diferente este? Bueno, quiero decirles que yo espero mucho de este cartel, porque vienen grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, grandes estrellas independientes, grandes estrellas cuacalquenses, que se han ganado su lugar, que se han ganado el derecho de estar compartiendo una cartelera con las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre, y creo que por calidad, por entusiasmo, por profesionalismo, no va a quedar en ellos, van a salir a dar lo máximo, lo mejor, y el público, si Dios nos presta la vida, que nos acompañe ese día, va a ver la gran calidad que existe, no solamente en los elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre, sino en todos los independientes, sino en todos los que se han hecho aquí, porque quiero comentarles, que esta arena, aunque es muy humilde, vienen elementos con muchísima, muchísima calidad, y eso para mí es una gran satisfacción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, entonces, antes de finalizar esto, y reiterarles el agradecimiento a los compañeros que están aquí presentes por su tiempo, a nuestras edecanes del grupo de LLF, también a nuestros amigos de prensa, Chicas Fusión, perdón, es que estoy preguntando otra cosa, este, vivo de la lucha libre, hombre, usted LLF es, bueno, no me hagas, este, Chicas Fusión, perdón, bueno, a toda la oficina, le pedimos que vengan aquí a Coliseo Coacalco, les extendemos la invitación, no se van a arrepentir, ya lo dijo el profesor, mis amigos, mis grandes compañeros de Coliseo Coacalco, son grandes luchadores, tienen un gran talento, un gran potencial, que merecen la oportunidad de rozarse y de enfrentarse al mejor elenco, en este caso del Consejo Mundial de Lucha Libre, sin demeritar, son luchadores con una alta escuela, una alta capacitación, y aquí en Coliseo Coacalco, el mismo público lo ha visto, es exigente, aquí se viene a luchar, aquí hay lucha libre, aquí no hay circo, maroma y teatro, aquí hay lucha libre a ras de lona, aquí hay lucha libre clásica, la gente que le guste, y que de veras sienta este amor y pasión, por lo que es la lucha libre de la vieja escuela, aquí en Coliseo Coacalco, la puede encontrar, profesor Marcos Contreras, gracias por su hospitalidad, gracias por su atención, a lo que quiera agregar. Nada más agradecerles a todos ustedes, a que los hayan acompañado en esta tarde, a mis muchachos, porque son mis muchachos, soy su papá de todos y cada uno de ellos, son mis hijos deportivos, los quiero, los admiro, y deseo que ellos cristalicen, sus deseos, sus ilusiones, todo lo que han deseado de la lucha libre. Les agradezco mucho estar en mi mente, en mi corazón, a todos ustedes que nos han acompañado hoy, gracias, y recuerden una cosa, que Coliseo Coacalco, es su casa. Pues muchas gracias, aquí los expertos de la función, este próximo 15 de octubre, y aquí también pueden ver, lo mejor de lo mejor, de los elementos independientes, hoy dos de ellos, nos acaban de acompañar aquí, pero todavía faltan muchas estrellas más, de las que podrán disfrutar, su gran trabajo, aquí, en Coliseo Coacalco, les agradezco su asistencia, a todos y cada uno de ustedes, que tengan una excelente tarde.